Ah, cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres tu mujer ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tuvemos a un mar? Ah, con mis palabras, no me distaste amor y tu amor me enamoraste Ah, hoy te vine a buscar y porque te enamoraste Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Por ti vine a buscar porque tuve los ojos De poderme mirar de cerquita y a la luz de tus ojos Ah, yo te vine a buscar y porque tuve los ojos Ahí, yo te vine a buscar porque tuve los ojos De poderme mirar de cerquita y a la luz de tus ojos Que tristeza me daba el sal, que no se olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, que no eres como a mí ¿Dónde está en esos tiempos de ayer y cuando tú me buscabas? Palabras bonitas de amor como me enamoraba Hoy te iría a buscar porque ya no lo has probado Tenía ganas de beber tu sonrisa y de beber tu mirada Hoy te iría a buscar porque ya no lo has probado De poderte mirar de cerquita de la luz de tus ojos Hoy te iría a buscar porque ya no lo has probado